Por ahora Les recomiendo Tal vez no aprendernos Mucho de memoria A no ser que usted se dedique Aprender la guitarra de la A a la Z Pero como lo que buscamos es agilidad El curso está planteado para cantar y tocar Y vamos a agilizar Entonces les voy a recomendar Que nos aprendamos Algunas notas de memoria Sobre todo La sexta, la quinta y la cuarta cuerda Algunas notas En los espacios ¿Cuáles son? Por ahora nos vamos a aprender La sexta cuerda al aire Pisada en el primer espacio Esta nota allí es un Fa natural Mi Fa Fa Sol Sol natural En el tercer espacio Y Sol La De forma diatónica Mi Fa Sol La Entonces nos vamos a aprender esto De memoria Y lo podemos solfear Lo voy a hacer así Paso por paso Mi Fa Sol Y la nota La Entonces hemos visto cuatro notas Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Por la sexta cuerda Por la quinta cuerda Nos vamos a aprender esto La quinta al aire La En el segundo espacio Si natural Do natural La Si Do Re La O La Si Do Re La Si Do Re Si Vamos a aprendernos estas Vamos a aprendernos las siguientes notas La Si Lo voy a hacer con un solo dedo Do Re Y mi La Si Do Re Y mi Estas notas nos las aprendemos de memoria Los bajos Voy a repetirlo La Al aire Si Segundo espacio Do Tercer espacio Re Quinto espacio Y mi Séptimo espacio La Si Do Re Mi Sobre todo les recomiendo Aprendernos estas notas Por la sexta y la quinta cuerda Por ahora Bien Con estos elementos Ya usted puede practicar Y reconocer E identificar Todas las notas En el diapasón De la guitarra De forma diatónica Y cromática De la guitarra En el diapasón De la guitarra Gracias.